Las disposiciones legales son anunciados genéricos, hechos en abstracto, así lo construye el legislador. Y eso está bien que sea así, porque no puede existir una disposición legal orientado a una situación específica, a una cualidad personal específica, sino para regular hechos futuros y genéricos en abstracto. Esto, que es una garantía institucional del derecho, sin embargo, se convierte en una dificultad especial al momento de resolver los casos, porque corresponde al magistrado, al operador jurídico, ahora bajar esa abstracción a tratar de concretizarlo a un caso concreto. ¿Qué se requiere allí? Hacer un trabajo de interpretación. Por eso, hay autores como Working, por ejemplo, que explican que el derecho es fundamentalmente una práctica interpretativa. Esto, con un poco de mirada reflexiva de nuestra realidad funcional, podemos dar crédito de que es así. Por ejemplo, ¿qué significa desarrollar una actividad o cursar un estudio superior con éxito? ¿Qué cosa significa con éxito? ¿Significa aprobar el curso? ¿Significa aprobar con determinada nota? Eso no lo dice el derecho. ¿O qué significa, por ejemplo, en el campo penal, el agravante de cometer un delito en nocturnidad? ¿Qué cosa es nocturnidad? ¿Tiene que ver con una hora cronológica determinada? ¿Tiene que ver con la ausencia de luminosidad vinculado a la hora cronológica determinada? Eso tampoco lo dice la ley. Corresponde al operador jurídico tratar de argumentar qué interpretación va a ser respecto del caso específico de esa disposición legal. Entonces, poner especial atención respecto a la justificación de la premisa normativa es una de las primeras exigencias de una buena decisión que contenga una adecuada motivación. ¡Suscríbete al canal!